¡Ey hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Estoy tu y chavis gamer, bueno chicos que estamos aquí otra vez en modo carrera manager la verdad que me estoy enganchando bastante a este modo a este modo carrera, y nada, hoy tenemos partido de liga, partido contra Rayo Vallecano y ya veis que tengo 116.000 de presupuesto ¿vale? Gracias al esparo de lazo financiero y nada, a ver si el jugador ese que queríamos traer de... porque podría ser un buen suplente de de... de este, de de Neymar, ¿no? Y si ha una joven promesa, pues mejor, y la verdad es que tiene pinta de que lo va a ser, pero bueno ¿Qué ponía ahí? ¿Por qué el fracaso? Espérate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el fracaso? O sea ¿Eh? La frustración que rodea a esas pelicuetas es evidente en el fútbol de Barcelona, ya que su juego no está alcanzada la expectativa del aficionado al comienzo de la temporada Se ha preguntado acerca entrevistas recientes de Unichero y Nudo en defenderse un nuevo fichaje No siempre es fácil encajar en un nuevo equipo, ¿eh? Madre mía, en fin Hombre, yo creo que a pelicuetas tampoco lo está haciendo tan mal, ¿no? Eh, contrato aceptado Me alegra mucho aceptar Vale Muy bien Pues vamos a ver dónde está ese jugador Porque tiene que estar por aquí Aquí está Vamos a ver, ¿no? Si se hace una futura promesa o no Hombre, lo bueno sería cederlo, ¿no? Para ver lo que Lo que hace Vamos a ponerlo cedible ¿Vale? Para Para ver lo que Lo que hace, ¿no? De aquí en adelante Así que Vamos a ver Vender jugadores sim Como es muy joven ¿Vale? Eh, lo que vamos a hacer Eh, añadir a la lista Decesiones cortas Porque puede sumar Bastante nivel rápido, ¿no? Porque tiene más que 16 años Joder, tampoco tiene ni 17 Ni 18 Es que tiene 16 Es muy pequeño, ¿no? Este para mí Que es virgenito Eh, pues nada Vamos a ver Eh También tengo a Sandro Pero Sandro está cedido Sí, por una temporada Yo creo que voy a hacer Fin a dos temporadas En el Barça, ¿no? Pero no sé yo Eh, me gustaría la verdad Probar en otro equipo Más pequeño, ¿no? Y subiendo poquito a poco En fin Eh, apoyarme muchísimo En los jugadores Que vengan de la cantera En fin, muchas cosas, ¿no? Pero bueno Hoy tenemos partido Contra el Rayo Vallecano Y Y hay que sumar puntos En liga, ¿vale? Noticias de goles Pues bueno Del Celta Villarreal No tengo ni puta idea O sea, no quiero mirarlo El Sevilla de por sí El Atlético de Madrid Valencia sí Eh Y nada El Madrid contra el Bilbao A ver lo que hace el Madrid Ojalá pierda Ojalá pierda Porque no es porque Yo sea del Barça Sino porque Porque me vendría muy bien En el modo carrera La CPU 50-50 Todo lo habéis visto, ¿no? Y el usuario, ¿vale? Y aquí veis que está leyendo ¿Ok? Así que nada Eh, partido contra el Rayo Vallecano En casa de Rayo Vallecano Preparación para el partido Contra el Tormund Un partido Que creo yo Que será bastante difícil Aunque sea en nuestro estadio Y luego También preparación Pues bueno Para el partido De Santiago de Nabeu, ¿vale? Hostia, esa me ha pasado Y eso que en el anterior vídeo Clavé los dos Espérate A ver si puedo marcar A los dos A la vez No Espérate, espérate, espérate A ver si puedo marcar A los dos a la vez Que yo creo que sí, ¿eh? Si le doy así Uy Por poco Joder Bueno Meto este y ya está Eh, a ver, espérate Voy a dejar que pase el tiempo Y así me dan los puntos Para ver si me hago el reto Y... Vale, sí Dejo que llegue hasta el final, ¿vale? Para que me lo den como he contado Y así luego tengo que hacer otro Vale, pues ya está Vamos a ver Partido contra el Rayo Vallecano, ¿eh? Vamos a ver Eh... Se atrasa la clasificación ahora ¿Ok? Y vamos a ver Eh... Cómo vamos y demás Porque no la he enseñado antes Se me ha olvidado Y aquí estamos, ¿no? Vamos terceros Con... Con 13 puntos A dos puntos del Real Madrid Que supuestamente Ah, bueno Pero el otro El otro equipo no ha jugado su partido, ¿eh? El Real Madrid sí lleva seis partidos como yo Pero el que estaba por delante Que no sé si era el Atlético de Madrid No ha jugado Eh... Seis partidos Ha jugado cinco No sé si este contará O ya estará contando Pero bueno Eh... No lo sé, ¿eh? Vamos a ver lo que... Lo que pasa Más adelante Yo creo que es la misma jornada, ¿eh? No creo que haya cambiado Ninguna jornada y nada Yo no es Messi Vamos a ver Tiene ya 26... O sea, 27 años Messi, ¿eh? Uf Vamos a ver Jugamos... Es que para jugar Contra el Rayo Hay que jugar ofensivo Siempre jugamos defensivo Y nos sale todo bien Pero... Ahora creo que tenemos que jugar así, ¿eh? Vamos, qué buena con Messi Qué buena con Messi Uf Madre mía Me lo he pensado bastante Por donde marcarla, ¿eh? Hasta incluso me he parado Pero nada Vamos a ver Este corner lo tiro con Xavi A ver Xavi Yo no sé por qué no tira los corners Vamos a ver Lo tendré que editar después Vamos a ver este corner Uy, para Messi Vamos Se queda muerto el balón Se queda muerto ahí Y nada Saque de banda Para nosotros Venga, a ver Que llevamos tres minutos de partido Ya hemos llegado dos veces Eso sí, es verdad Una de corner Vamos a ver Qué bien se pase Para ahí ¿Ves? Hostia, qué mano de Rakiti Madre mía Vamos a ver Echamos hacia atrás, ¿vale? Estamos jugando Con los jugadores De los anteriores partidos Del partido contra el Anderle No he hecho ningún cambio Sigo igual Para ver Cómo va el equipo Porque puede ser que vaya bastante bien Esta eliminación, ¿eh? Venga, vamos allá Vamos Turri ¿Qué hago yo aquí? Uy Vamos Ahí Venga, va No está mal Estaba solo yo ya ahí Venga, va, ¿eh? A tocar mucho el balón Uy, uy, uy Cómo tocan, ¿eh? Mira, cuidado, ¿eh? Qué rayo Vallecano No va mal en Liga tampoco Uf Uy Madre mía Qué tiro Qué efecto llevaba A ver la repetición A ver la repetición Uy, 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 uy Pero mira dónde Dónde ha tocado, ¿eh? Mira, mira Joder Eh, no lo he quitado, ¿eh? No lo he quitado Se ha quitado solo Pero madre mía Por poca más Hombre, yo creo que si va a puerta La tocaba, bravo, ¿eh? Pero madre mía Si llega para eso Ay, qué pena Vamos ¿Qué hago yo aquí? Madre mía Vamos, va Es que no sé a dónde meter el balón Falta, falta Perfecto, falta Venga va, ¿eh? Buena Uy, desde aquí Esto está demasiado lejos, ¿eh? Yo ya no sé si la voy a marcar Desde aquí Yo la verdad lo dudo Lo que pasa es que no sé si pegarle Con un efecto o con potencia Porque siendo de 26 metros A lo mejor sería bueno con potencia, ¿no? Lo voy a probar con potencia A ver si hacemos el gol Nada Ay, qué pena Cuando tengamos Luis Suara Y esa con potencia viene muy bien, ¿eh? Vamos a ver Hostia, me he seleccionado, ¿eh? Cuidado Espero que no sea nada del otro mundo, ¿eh? Espero que no sea nada del otro mundo Uf Ese tiro, ¿eh? De Xavi A palo cambiado Por poco más Y el portero se la come, ¿eh? ¿Es Messi o es Neymar? ¿Es Neymar o es Messi? O sea Es Messi Es Messi, creo yo Pues que he tomado mucho shock Esta vacación En una de dos Porque es que está un poco Morenito, ¿eh? Está morenito Eso que Messi es más blanco que la leche Parece ruso Vamos a ver Venga, va Vamos con Álvarez Vamos por la banda Rápido Vamos, Álvarez Corre más Vamos Claro que sí, Álvarez Vamos Uf Imposible, tío Madre mía Tú imagínate contra un equipo mejor, ¿no? Como si fuera Marcelo ese, por ejemplo Hay que jugar bastante al toque, ¿eh? En este partido hay que hacer un gol rápido ya Venga, buenísima Vamos a ver con quién me apoyo Eh, Messi está fuera, ¿eh? Hay alguien fuera Míralo Está Messi ahí pidiendo el cambio al árbitro Para que pueda entrar Y no le da el cambio, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Ahora le ha dado la salida A ver si está mejor Nada, sale que está un poquito tocado O sea, con la cruz De que está algo lesionado Qué buena es esta A ver, espérate, me espero ¡Ay, qué pena! Era buenísima Pero si llega a meter el Xavi Y se pase, vaya Entre tantas piernas que había ahí Presiono con Rakiti, ¿eh? Porque si no Perdo al lateral defendiendo Cuidado arriba Uf, vamos Xavi Buenísima Xavi también recupera bastante Ahí en el centro del campo, ¿eh? Uf, ¿qué hago yo con mi silenciado? Que no me fío Madre mía Vamos a ver Qué buena Uf Falta Nada, falta mía Venga ya, hombre Por Dios Vamos Piqué, ¿eh? Uf Vamos con Álvar Venga, bien Buena ¡Eh! Falta, hombre Vamos a ver si al descanso Messi vuelve bien O si ya está bien O algo Porque si no voy a tener que cambiarlo Pero ya Eh Vamos a ver Venga, va a ver si podemos un gol Con la velocidad de Neymar Vamos velocidad de Neymar ¡Ay! Bastante precipitado eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver Nada Tiene que abrir Porque si no Uf Es que claro Aquí ya no sé yo a quién cubrir A ver si puede dar pase Si no lo da Vamos a ver Cuidado, ¿eh? Cuidado ahora atrás Atrás Cuidado con el centro Uf, se me ha ido bien Vamos, Matié Uf No sé si es con, ¿eh? No sé si es con, ¿eh? Sí, sí, sí Es con la toca de Matié Después de rematar el jugador de Rayo Vamos a ver Eh Hay que salir a contraataque, ¿eh? Vamos Para afuera Venga, vamos Vamos, Messi No, toma Uy, 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 uy Eh ¿Cómo aguanto? Nada ¡Hola! Otro lesionado, tío No, 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 no No puede pasar esto, ¿eh? Porque es que vienen los partidos del Madrid y todo No puede ser No puede ser, ¿eh? O sea Tienen que llegar perfectos Lo bueno es que ahora creo que hay selecciones Y no van a ir a las selecciones Bueno, va Que desastre, tío Dos jugadores lesionados, ¿eh? Y Messi está tocado Y... Bueno, va Es que... Tengo que cambiar también a Messi, ¿eh? Tengo que cambiarlo también Porque se puede lesionar aún más Y puede ser un problema Tiene la tirita Y seguramente tendrá algunos días de baja, ¿no? Pero pueden ser tres días, por ejemplo En la segunda parte meteré a Iniesta también Y a lo mejor pongo de medio centro ofensivo a Iniesta Para ayudar arriba Porque es que... Ahora mismo no vamos a hacer nada, ¿eh? Vamos a ver El único bueno que tenemos arriba así Un jugador top Es Neymar Y vamos a ver lo que hacemos Si es que se me ha puesto cuesta arriba el partido, ¿eh? Uy, 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 uy ¡Uf! ¡Uf! Hasta le he metido yo una patada al portero, ¿eh? Le he metido yo una patada al portero Con piqué A ver, miradlo ¡Uf! ¡Uf! Le he metido una patada Claro Para taponar Es que si no Me he medido mal, me he medido mal Pero es que no me quedaba otra, ¿no? Yo como no juego con el portero, pues Porque me parece... O sea, no me voy a poner así Porque no me gusta No es que no sepa jugar Sino que... Sino que no me gusta, la verdad Me parece un poquillo tongo Si está el portero es por algo, ¿no? Y si lo ficha y es bueno Pues es porque es bueno y quiere que se las parez No para que te pongas tú Por eso yo como llevaba a piqué Pues he intentado hacer algo Pero... Está chungo Vamos, Neymar Venga, va Que te me metes por ahí Claro que sí Vamos, Neymar ¡No! Cagada, tío Porque haré asegurarme el gol Y se me ha quedado Raquel Y atrás Yo creía que iba a seguir corriendo, tío Ahí le pego Y ya está, Tony, tío No te lo piensas ya Ahí delante del portero Ahí hay que pegarle, ¿eh? Ahí hay que pegarle Y no desaprovechar eso Porque es que es una oportunidad clara Hemos desaprovechado Y una cosa muy importante, ¿eh? O sea, una ocasión Venga, vamos a ver ahora la segunda parte Porque yo creo que los cambios Yo creo que van a ser un poco claros, ¿eh? Porque voy a ponerse en medio centro ofensivo Porque es que me hace falta Y abrimos las bandas un poquito Para poder tocar por el medio y demás Vamos a unir Y ya no sé más Pases de Xavi hacia adelante Y igual de Rakitic Y ni esta de medio centro ofensivo Ayudando ya delante del centro Que otra cosa No se puede jugar más ofensivo, ¿no? Y la verdad es que no la hemos jugado bastante Porque viendo cómo van a jugar estos ¡Uff! Madre mía Venga, vamos ¡Hala, árbitro! Buenísima, tío Buenísima No lo podía haber hecho mejor No lo podía haber hecho mejor, árbitro Venga Es que es normal, tío Tenía que haber... Tenía que haber despejado con Xavi ahí, tío Voy a perder este partido por... Por... Yo qué sé Por cagarla Porque es que la cago Mira, ahí va a despejar Y luego da hoy un pase hacia atrás, tío Y la cagao Ese, ese pase Ese pase exactamente He despejado con el cuadrado con Piqué Pero no ha llegado al balón Y yo ya pego Y yo llegándole a la X por desesperación O para intentar sacarla rápido Pero... Nada Pues nada Yo creo que hay que reaccionar ya Y hay que... Y hay que ponerlo del 4-3-3 ofensivo, ¿vale? Y... En el centro del campo Pues vamos a cambiar Vamos a poner a Iniesta Eh... Vamos a ponerlo aquí Y ahí no cambiamos nada Hemos unido delante de los centros De los feos de extremos Eh... La defensa... Eh... Es que no veo nada más Mira, podríamos poner a Segi y Roberto Pero... A ver... En diferencia con Xavi Xavi tiene un gran pase, ¿eh? Pero bueno, corre lo mismo Y Roberto tiene más... Más físico, ¿eh? Tiene menos de pase Pero tiene más físico Así que bueno ¡Ay! No tengo más cambios Bueno, pues ya está Se acabó Solamente el cambio de Iniesta Que le iba a dar la oportunidad a Segi y Roberto, ¿eh? Pero no se me ha presentado la oportunidad Así que al final nada Vamos a ver ¡Ay! Se estaba metiendo por ahí alguien El Rakiti Nada Mal, mal pase Concentración Venga, va Se puede remontar Podemos hacer dos goles, ¿eh? No tenemos Messi No tenemos Sturri No tenemos... No tenemos Busquets No tenemos Machirano Tenemos que jugar ofensivo Hay que jugársela Pero bueno Se puede, ¿eh? Se puede Pero si se empiezan a tocar así de esta manera Como no le quitamos el balón rápido No hacemos nada, ¿eh? Vamos a ver Venga, va Balón para nosotros Vamos a poner otra ofensiva Porque es lo que queda Minuto 54 ya Y aquí el tipo pasa muy rápido Vamos a ver Naima, vamos Desborda ¡Ah! No me ha salido bien el regate Uf, cuidado, ¿eh? A ver Voy con Piqué Voy con presión doble Voy con presión doble Voy a intentar quitar el balón rápido Venga, bueno Vamos a ver Mira, esta A ver si sale bien ¡Ah! Vamos Naima, vamos Naima Vamos, vamos, vamos Naima, vamos, vamos Claro que sí Madre mía lo que la saca Vamos Naima Vamos Munir ¡No! La defensa ¡Qué buena defensa! Madre mía, increíble, ¿eh? Increíble defensa Buenísima Buenísima de defensa, ¿eh? ¿Cómo ha cortado ahí? Uf, era gol Era gol Con el pase de la muerte Era gol, ¿eh? Mira, de una cosa que he intentado Por poca maiser un gol Venga, claro que sí Joder, se puede Venga, va Venga, venga Evitamos, evitamos, evitamos ¡Ay! Intentaba que no fueran al menos córner Que fuera por lo menos saque de banda Venga, cuidado, ¿eh? En el minuto 70 ya pongo Todo al ataque Y ya está Y me la juego Venga, buena Vamos, venga Que no hay nadie en el ataque Venga, va Vamos por ahí Rápido Toma, Neymar Venga, va Somos rápidos Hay que aprovecharlo Venga, claro que sí Toma Vamos, Neymar ¡Uf! ¡Joder! Ese movimiento hacia el lado Me he hecho ese movimiento hacia el lado Para que no me la quite el defensa, ¿eh? No por gusto O porque me haya salido así Lo he hecho a propósito Venga, va Córner Hay que aprovecharlo, ¿eh? Que tenemos gente arriba buena Venga, vamos a ver, Xavi Venga, va ¡Vamos! ¡Ay! Eso no puede ser Quiere coger el portero así de esa manera Venga, va Vamos, esta es nuestra Venga, buena Venga, Rakiti Controlando Toma Iniesta Toma Munir No llego, tío ¡Imposible! Venga, va Seguimos, ¿eh? Venga, hacia atrás, rápido Venga, va Hacia adelante Venga, toma del UFU Vamos del UFU Vamos por todo el ataque ya Es lo que me queda ¡Uf! Venga, va, va, va Presión, presión Que no salga Venga, venga, venga Venga, buena Vamos, vamos, vamos Venga, al menos un empate, ¿eh? Que no nos podemos desenganchar de la tabla de la liga Con los puestos de arriba Venga, va Venga, venga, venga Quita el balón rápido Cuidado, este que se desmarca Venga, buena Piqué Vamos a ver Cuidado, ¿eh? No fallarle aquí Vale, allí abajo estoy viendo un pase Vamos, Iniesta Venga, buenísima Vamos Vamos, di que sí Vamos, vamos, vamos Venga Gracias a Matié también, ¿eh? Que ha subido Matié Y mira dónde estaba Madre mía Buena jugada Venga, bien Golazo, ¿eh? Uf, el portero que más se ha tirado, ¿eh? A lo mejor ha querido achicar la portería por el lado derecho Y, claro, yo como se la he cambiado de palo Venga, buena Vamos, vamos, ¿eh? Nos vamos a poner en otra ofensiva nada más Dejamos todo al ataque Porque eso jugar será demasiado, ¿eh? Me refiero un 1-1 que perder el partido Pero... El último minuto me lo voy a tener que jugar de todas formas, ¿eh? El Barça necesita ganar y ya está Venga, va Vamos a ver Uf, vamos a ver, venga Cuidado este corner, ¿eh? Hay que salir de contraataque Voy a poner la estadística de... O sea, la táctica del contraataque Vamos, venga, va, va, va Vamos Venga, vamos, Rakiti No me la juegues Venga Venga, hombre Y no sale el balón Prefiero que hubiera salido, ¿no? Porque ahora me la juego bastante Uf Cuidado, cuidado, cuidado con el centro, ¿eh? Uf Es que le tengo que... Es que le tengo que entrar Ahí le tengo que entrar Bueno, tío Esto es una guarrada, tío Mira Increíble Increíble esto, ¿eh? O sea, increíble Venga ya, hombre Venga ya, qué guarrada es esa, tío Venga, vamos, hombre Vamos Joder Increíble, tío Perdiendo tiempo, ¿sabes? Bestial Esto es lo que me faltaba por ver, ¿eh? Venga, tío Y eso falta Pero árbitro, tío ¿De qué? Bueno, va, tío Esto es increíble Y se la lleva Es que es gracioso Madre mía Qué de tiempo que están perdiendo, por favor Qué de tiempo Joder Mira, tío Y se queda ahí Pero, tío Pero, tío Mira, te mete una pataso Hijo de puta Me cago en tu puta madre ya Hombre, asqueroso Tú vas a hacer eso en un partido de fútbol, tío Madre mía Qué asquerosidad, hombre Me da asco, tío De ver eso Me da asco Me da asco Me da asco, tío Y perdonad por las palabras que he dicho Pero es que me da asco Es que me da asco, tío A ver si te hubiera lesionado, hombre Y te hubiera reventado una pierna Qué asco, tío Venga, vamos, vamos Al medio Vamos, Muni Abajo Venga, vamos Llega, llega, Delufeu Llega, por favor No Joder, tío Tanto perder tiempo Y tanta mierda, hombre ¿Cómo pueden hacer eso, tío? En serio En un juego que debería inspirar Fred Play Madre mía, chaval Es increíble, eh ¿Otra vez va a hacer lo mismo? ¿O la vas a entrar por una vez en tu vida? Vale, muy bien Muy bien Increíble, tío Increíble Increíble Qué asquerosidad Qué asquerosidad Esto da asco No, y al final la saca lejos, ¿sabes? Madre mía Qué guarrada, tío Qué guarrada, por Dios Qué guarrada Qué guarrada, tío Si es que Es que Juego ya desconcentrado, tío Es que son unos guarros, tío Son unos guarros Son unos guarros, hombre Soy unos guarros, tío Qué asco me da Juego contra el Rayo Vallecano, hombre Ojalá bajéis a segunda división, hombre Ojalá bajéis a segunda división Esperad que llegue Alcarnoco Lo voy a decir yo, claro Voy a salir a por vosotros a muerte, vaya Qué asquerosidad, tío O sea, es que es increíble No puedo ni comentar Ni los resultados Ni cómo han quedado Ni nada Pausad el vídeo aquí, chicos Y veis los Y veis los partidos Cómo han quedado, ¿vale? Porque es que es increíble, tío Es que no me lo creo No me lo creo yo Que el FIFA haga estas cosas De esta altura, ¿eh? O sea, es que no me lo creo A la Lionel Messi Tres semanas, tío ¿Qué me estás contando, hombre? Daniel Turri Cuatro semanas Venga ya, tío Si lo único que vamos a tener Va a ser a A Luis Suárez Para el partido del Madrid Es que vaya, tío Es que no Es que no Y he quitado a Messi a tiempo, ¿eh? Tenía la tirita Oferta de selección a Begistón Y vete por donde has vuelto Madre mía, tío Increíble Increíble Eso se llama Eso se llama No jugar al fútbol Eso se llama Ser un gilipollas Y ya está O sea, eso no tiene otra cosa Porque es que Increíble Increíble lo que ha hecho la máquina O sea, no Es que no me lo creo Directamente es que no me lo creo Jugador recuperado Se juega el copo médico Pero la Messi se ha recuperado la lesión Por lo que ya puede reincorporarse A los entrenamientos Ah, bueno, venga Ahora su presencia La relación solo depende de ti Eso sí Existe el riesgo De que su lesión pueda empeorar Vale Para el partido contra el Madrid Bajo Asi o sí O sea, es que Para el partido contra el Madrid Bajo Asi o sí Vale, Messi está lesionado Eh, y vamos a jugar Como jugábamos antes ¿Vale? Busqué ahí Machirano Eh, central Aquí, así Eh, Iniesta De titular En el sitio de Rakitic Y Y Drales también ¿Vale? Drales que Drales que Tiene que entrar por Segi y Roberto Está en baja forma Por lo mismo Así que intentaré darle Algo de minutos En el partido que viene ahora Y la verdad No sé si pone a Pedro Si veo que Messi está Tocadillo, tocadillo ¿No? No sé si pone a Pedro Y quitar de lo feo Y poner a Pedro por la banda Y derecha, ¿no? De Messi Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós